Mientras tanto, el presidente municipal de Pátzcuaro, Víctor Manuel Baez Ceja, solicitó a la población suspender de manera temporal la realización de todo tipo de actividades que involucre la reunión masiva de personas. En atención a los protocolos de prevención, se realizó una reunión entre las áreas directivas del gobierno de Pátzcuaro y se determinó la suspensión de actividades turísticas derivadas de la Semana Santa que promueve el gobierno municipal, así como los encuentros culturales y tianguis artesanales programados con el fin de contener el brote epidemiológico del COVID-19 conocido como coronavirus. A fin de evitar la reunión de más de 10 personas, el gobierno municipal determinó trabajar con una tercera parte del personal, por lo que cada dirección deberá crear un rol de empleados para cumplir la medida sin frenar los servicios municipales que resultan imprescindibles. ¡Gracias!